Nos encontramos en la última fecha del circuito semillero. Hoy día van a ser las grandes finales y estén atentos para premiar a los campeones. Estoy valentando para tener buena suerte. Y por cierto me llamo Valentina. Buenas olas. Terminamos esta tercera fecha y última del circuito semillero Olas Perú. Y los invitamos al próximo año a las 10 fechas que vamos a organizar de este semillero. Y cumpliendo los 30 años de Olas Perú formando campeones para la vida.